Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy es miércoles así que vamos a hacer una review y en este caso del micrófono Audio-Técnica AT2020 Bueno, se me ocurrió hacer la review del micrófono este porque en la última review que acá se los voy a dejar, que fue de la guitarra acústica Cort AD810 me di cuenta que el sonido de la guitarra que captaba este micrófono era muy bueno y que lo tengo hace bastante y nunca había hecho una review y dije, ¿por qué? Así que bueno, hoy vamos a hacer la review del bichito este, que está muy bueno por cierto ya sé que en todas las reviews digo lo mismo, pero realmente está muy bueno No es completamente omnidireccional, o sea, si ven acá atrás tiene marcado una parte que dice back lo cual está muy bueno, supongo que todos lo tienen igual, pero está marcado ahí fíjense que según que tan cerca, tan cerca o tan lejos esté, cambia bastante, ¿sí? o sea que el efecto de proximidad lo está haciendo bastante bien si yo me pongo de acá atrás a hablar, me voy a poner acá hola, 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 bueno, bla, 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 ven que cambia bastante el audio de acá arriba también lo mismo así que es bastante bueno en cuanto a la direccionalidad si les va a agarrar un poquito de lo que suene atrás pero bastante menos de lo que pasa adelante, ¿sí? bien, vamos a escucharlo con la guitarra acústica igualmente lo pueden escuchar en el video de la review de la guitarra cabe destacar que sí tengo un par de compresores en el Cubase que están subiéndole un poco el volumen nomás a lo que están escuchando acá en el mic porque tengo la ganancia muy baja para que no clipee ni nada de eso pero bueno, más o menos el sonido es este como ven es bastante brillante, no está apagado, suena... nada, está buenísimo y es uno de los más baratos que se consigue de esta gama micrófonos condenser así que va como piña, súper recomendado como no sé qué más hacer, el resto del video voy a hacer yo haciendo diferentes sonidos enfrente del micrófono ¡Hélló! ¡Hélló! bueno, iba a esperar a ver si me dan ganas de tirarme un pedo pero la verdad es que no, no está pasando y se me va a acabar la batería de la cámara así que vamos a cerrarlo acá como ven el micrófono está en perfecto estado acaba de recibir diferentes fuentes sonoras y está en perfecto estado si les gustó el video suscríbanse al canal denle like, comenten lo que quieren ver la próxima y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado y sigan tocando ¡Chau!